de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, experiencia en periodismo informativo, ahora el radio. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad, y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a diario, transmitiendo desde la cabina del diario de Chiapas, a través de nuestro portal electrónico, www.diario.chiapas.com para todo el mundo, así como también a través de las estaciones radiofónicas que en este momento se enlazan con nosotros, a las cuales les damos un cordial saludo, y que transmiten para todo Chiapas y nuestra frontera con Tabasco, y con la hermana República de Guatemala. Vamos de lleno con la información más trascendente hasta este mediodía. Ocho millones de ninis en nuestro país están a punto de caer en las garras de la delincuencia. Existe en México esta cantidad de jóvenes entre los dieciocho y treinta años que ni estudian ni trabajan, y el fenómeno va en aumento. En otro tema, el gobierno federal tomará acciones específicas con respecto al aumento del huevo, señala la propia Secretaría de Hacienda. El alto precio del alimento responde a un fenómeno temporal derivado de la gripe aviar, pero dado lo alto del incremento, ya evalúan la posibilidad de eliminar aranceles al producto. En más información, los órganos contra la corrupción son una prioridad para el PRI. Esto lo manifiesta el virtual líder de los senadores en la próxima legislatura, Emilio Gamboa, patrón, en la jornada de este martes, la plenaria de los senadores electos del tricolor, se contó con la presencia de Luis Videgaray, quien es el coordinador de políticas públicas en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Saludo el día de hoy a quienes me acompañan en este espacio, doña Gloria Amico, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, buenas tardes, maestro. Pues con relación a lo que comentas sobre la elevada suma de los huevos, fíjate que se supone que deberían de venderse a 17 pesos el kilo, de acuerdo a Bruno Ferrari. La cuestión está en que se consigue a 40 pesos o más a veces. Entonces, sí están dispuestos, comenta el secretario, a liberar los aranceles para que se puedan, pues, se pueda, se puede importar este producto, pero culpan a la gripe aviar, pero considerando que en realidad en toda la nación hay importantes productores criaderos de gallinas y que, pues, por lo, por lo mismo, pues, este aumento en la producción. Entonces, se supone que es una cosa que trae de seguro alguna, alguna mala intención, o sea, elevar los precios, habiendo, como lo es, tantísima gente que tiene como básico este alimento. Sí es de lamentarse que estén haciendo un negocio de los intereses alimenticios de la gente que bien lo necesita. Así es, y, pues, bueno, además, un producto elemental dentro de la canasta básica, ¿no? Sí, es lo que es lo que... Dentro de la alimentación de todos los mexicanos. Claro, y sobre todo hay una, hay un sector que se alimenta específicamente del huevo, así que, si no es, no es justo ni correcto que se esté, pues, este, que se esté comerciando en esta forma tan irregular y que no los lleva nada, ¿no? Así es. Más que a tener un precio más alto. Y a afectar aún más a la deteriorada economía. Aún sector. Bueno, eso, por supuesto. Sí, Jorge Enrique Hernández, buenas tardes. ¿Cómo estás, este, Gerardo? ¿Cómo está, doña Gloria? Pues, aquí, viendo cómo están las noticias este día, pues, primero quiero enviar un saludo a la más galletuda de don Armando Rivera, allá por Comitán, y que nos hace el favor de transmitir hacia la frontera con Guatemala. Un saludo también para Ángel Cañas, de La Nueva, del 93.5, en Palenque. Y, pues, un saludo también a los compañeros del Peninsular, que ya está circulando la edición número 30, ya llevamos la edición número 30, de la semana, de esta semana, del 20 de agosto, en donde vienen informaciones acerca de algunas notas que nos dan, en el sentido de que la constitución política de Yucatán habrá de traducirse al maya para que se pueda difundir entre los grupos locales de las diferentes regiones del estado de Yucatán. También, pues, vienen algunas denuncias de maestros jubilados que están al borde de la pobreza, sobre todo en Otompe Blanco, por falta de recursos, no han recibido ningún aumento de sus ingresos. En el municipio de Otompe Blanco también demandan que no se vale leyes aprobadas, que todavía existan leyes aprobadas sin publicar, porque la gente, pues, no conoce de qué se trata. El coordinador general del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, C4, de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Edwin Alberto Canto Canché, informa que en Quintana Roo se encuentra en la fase de conformación de la policía cibernética para sumarse a otros estados. Es importante que usted adquiera su ejemplar del peninsular, que ya está en los puestos de periódico y que ya está al alcance de usted, con noticias muy importantes, con análisis, ensayos y comentarios acerca de la vida de la península, de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En otro orden de cosas, también es importante comentar que un gran júbilo y entusiasmo ha despertado en algún círculo del PRD la presencia del profe de don René Bejarano, que está sumamente activo en términos, en todos los términos está, vimos ahí a gente como Fernán Galvez, y otras gentes por ahí, la licencia Soriano, vimos también pues a un grupo ahí de dirigentes del PRD, de los PRDs locales, haciendo también pues parte de esta celebración por la presencia de quien todo el tiempo se la pasa hablando por teléfono, saludando, que es el profe René Bejarano, en una reunión que sostuvieron en conocido hotel del centro de la ciudad. Otra información también local es la firma del convenio que hizo la Benemérita Cruz Roja con el CECITECH hoy por la mañana a las 11.30, en la que suscribieron el doctor Ángel Tobar y el licenciado José Tanús, un convenio de colaboración para que hayan más voluntarios en la Benemérita Cruz Roja. Pues esto son algunas de las cosas que vamos a comentar en el transcurso del día. Gerardo, doña Gloria. Así es, Jorge Enrique, perdón, doña Gloria. No, no, nada más voy a decir que me parece muy importante que hubiera mencionado pues a Ángel Tobar, creo que doña Ángel ha sido un presidente de la Cruz Roja, que de verdad se ha preocupado y ha hecho cualquier cantidad de beneficios y ha hecho engrandecer de una manera benéfica a la Cruz Roja. Pues no me está usted preguntando, doña Gloria, pero fue el término que utilizó este licenciado Tanús para referirse al trabajo del doctor Tobar, en el sentido que ha hecho grande a la Cruz Roja en los últimos años. Gente, además, su trato, su finura y sus deseos de ayudar siempre. Pues en términos de lo que venimos comentando sobre este tema del producto del huevo, del incremento del huevo que es parte de la fundamental de la canasta básica. Es producto de la gallina, no es la preuda del pollo, porque entonces entonces íbamos a entrar en la polémica. Ante este incremento al precio del huevo, el titular de Hacienda, José Antonio Mit, dijo que el gobierno federal está considerando tomar acciones relevantes para que la cotización del alimento regrese a condiciones normales. Luego de presentar el lanzamiento del expediente único de la Banca de Desarrollo, el funcionario público aseguró que el alto precio del huevo hoy en día responde a un fenómeno temporal derivado de la gripe aviar, pero dado lo fuerte del aumento en su precio, las autoridades del país ya están evaluando con seriedad la pertinencia de eliminar aranceles al producto. Sin embargo, dijo que se trata de un tema no generalizado y que por ello no cambiaría ni la dinámica ni la expectativa de inflación, que es de 3 y hasta 4%. Bueno, las amas. Esa es una perspectiva o una opinión en una tendencia macroeconómica, ¿no? Claro. Pero si la aplicas al terreno de los hechos, al terreno del consumo de las familias, pues yo creo que dista mucho, ¿no? De lo que me... Pues la gente nada más ve cómo va aumentando de 24 a 36, de 36 a quién sabe cuánto vaya a estar el cono de huevos. Llegado hasta 40, ¿eh? Entonces, bueno, la gente es lo que aprecia, ¿no? Para la gente no existen este tipo de análisis económico. Lo que observa es que los productores de huevo en el país están incrementando los costos del huevo de manera arbitraria, de manera anárquica, sin que haya ninguna autoridad hasta ahora que pueda frenarla, ¿no? Pues sí, tan es así que de alguna forma más allá de los casos aislados que menciona del propio secretario de Hacienda Federal, diciendo que no es generalizado, es que propiamente, con oportunidad, nos da su opinión en torno a esta nota que a nivel local nos comparte el día de hoy nuestra compañera Lisette Cuello. ¿Qué tal, Lisette? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario. Informarles que, lamentablemente, el precio del huevo se incrementó en un cien por ciento en todo el país. En ese sentido, pues, la población es la que más lo ha resentido, ya que de acuerdo a una encuesta que se que se realizó a través de Chiapas a diario a los consumidores en el estado de Chiapas, pues, se quejaron obviamente de que este producto básico haya subido tanto de precio, y es que lo comparan con un kilo de carne que aproximadamente está en sesenta pesos, mientras que ahora el cono de huevo se encuentra incluso en algunos lugares hasta en setenta pesos, por lo que, pues, demandaron tanto a la Secretaría de Economía como la Procuraduría Federal del Consumidor, para que estén muy al pendiente de este precio, y por supuesto, pues, se pueda bajar para que nuevamente pueda consumirlo la población en general. Para Chiapas a diario, informó Lisette Cuello. Gracias, Lisette, por tu reporte en esta tarde. Dimensionemos bien lo que significa una cuestión de este tipo. ¿Hasta dónde afecta un incremento en el producto del consumo del huevo? Significa que ya se convierte en un producto prácticamente exclusivo, ¿no? Y de lujo para un cierto nivel que puede generar la oportunidad de pagar tanto comprarlo para elaborarlo en casa, o ya no se diga si usted va a un restaurante y pide de desayunar ello, o sea, y es un lujo prácticamente en términos de cómo se están generando los incrementos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Antes, los desayunos que regularmente se ofertan en el centro de la ciudad, pues, costaban 20, 25 pesos, un platito ahí con huevos, frijoles y platanitos, que era la que consume la mayoría de la clase trabajadora en el centro, pues, ahora ya se dan el lujo de pedir entre 40 y 50 pesos un platito, un platito de desayuno normal, pues ya la gente va a tener que preparar sus cosas en su casa o simplemente salir desayunados, ¿verdad? Pero sí, las cosas, desde que se comenzaron a subir mensualmente los precios de las gasolinas, ha comenzado a apretarse, como bien dice Gerardo, ha comenzado a apretarse la vida económica de las familias completas. No se había resentido tanto, Gerardo, doña Gloria, porque no habían regresado a clases los chamacos, pero ahora que regresan los niños y los jóvenes a las clases, pues hay que incorporar el costo de transporte, Gerardo, y el costo de transporte de ida y vuelta, cuando se tiene un solo hijo, cuando se tienen tres, cuatro hijos que van a la primaria, a la secundaria o a la preparatoria, las familias están a punto de reventar. No, y repito, Jorge, si en determinado momento hay una actitud habitual por consumir como parte de la alimentación, en el desayuno, en cualquier hogar del país, este, el huevo, pues bueno, en estas circunstancias, pues ya, este, pues dejará de comer uno para que coma el otro, ¿no? Porque, pues, en una familia de cuatro o cinco miembros, imagínate. O como en una temporada en Cuba, en Cuba les daban un huevo por cada una de las personas que formaban parte de la familia, pero era un huevo a la semana, en la despensa incluía un huevo que podían comer, podían decidirse a comer lunes, martes, miércoles o jueves, pero ese es el único día en que podían comer huevo todos, y ahí ya no. Entiendo de la circunstancia que, a la que se refiere, de la que habla el secretario Hacienda, que es una cuestión quizá, este, abrupta por la que se generó este incremento debido a, a las circunstancias de la gripe aviar, sin embargo, pues bueno, como ya he mencionado, viene a, a ser más difícil la de por sí lacerada economía de todos los mexicanos, ¿no? Y se supone que, respecto a este alimento, son 115 millones de mexicanos quienes consumen diariamente, porque finalmente, es de lo que más, antes. Es parte de la alimentación. Parte de la alimentación y antes se supone que era también lo más económico. Lo más económico. Lo más económico. Lo más económico, no podías comer un bistec, bueno, pues entonces, un huevito, pero ahora, pues yo creo que. Y lo comías y, 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 y. Y ahí. Ahora comerse un huevo ya cuesta. No, ya cuesta. Ya cuesta y, este, y pues bueno, hay familias que dependen de ello, no solo para un desayuno, Oñegloria. No, claro. Para comer y, para desayunar y comer y hasta cenar, si es necesario, ¿no? Así es, pero yo creo que hay gente que nada más desayuna y come, ¿eh? Como está la situación, yo creo que, bueno, de alguna manera se pondrán a dieta y tendremos un, un, un alimento menos en el día que hacer. A dieta de huevo en el país. Así es. Pues bueno. Pero, pero además, este, la Secretaría de Hacienda es muy audaz, como el Inegi ahora, ¿no? Son cifras, dice que no pegará el aumento del huevo a la, a la inflación. Y la verdad es que ya está pegando a los niveles de inflación el aumento del huevo. Como también el aumento de los muertos. Inegi tratando de ayudar al presidente, dice que en el 2011 fue el año más, de más altos números y cifras de muertos. Igual Hacienda, Hacienda desde su perspectiva dice, no, no pasa nada y la inflación no va a aumentar. Pero aparte dice el Inegi también. Ya está pasando, ¿no? Que por lo menos un 30 por ciento menos muertos en Chihuahua ya hubieron. Pues es lo mismo. ¿Qué consuelo es ese? ¿Cómo es posible? Se puede decir. Pero no se preocupen, no se murieron tantos ahora. No, y además el huevo no va a pegarle a la economía. Estamos hablando de puros incrementos ya prácticamente, ¿no? Puros incrementos. Incrementos de muertos. Ahora pues el incremento será de a kilo y de a huevo en el sentido de que todo lo que se consume y se pese va para arriba y lo que también. Y todo lo que se transporte, porque la gasolina está pegándole duro a la inflación. Así es. El problema es que, como decíamos hace unos días, no hay ninguna señal en contra. Cambios de actitud. No hay ninguna señal en contra. Cambios y señales de cambio. Imagínense ustedes, sale el don Agustín Cartens, que es el presidente del, el gobernador del Banco de México, sale y dice, no, pues no hay problema, ahí nos vamos, hay que hacer reformas estructurales, tampoco, sí, o sea, ven las cosas desde su propia perspectiva, yo creo personal, ellos no tienen ningún problema. Pues si estuviera aquí don Armando. Sí, ya lo hubiera. Que nos debería estar escuchando, ya hubiera dicho, sí, pero ese señor come y tiene tanto diario. Y ahora, pero ahora vamos, este, estamos proponiendo que lo más, lo prioritario para, para los senadores, ahora, además de las reformas estructurales, que seguramente tendrán que ver con aumento de impuestos, también, este, vamos a fortalecer los órganos contra la corrupción. Esa es la prioridad. Y por la parte de los sindicatos, vaya, qué esperanza pueden tener los trabajadores, cuando, pues bueno, los líderes, pues están exentos de saber lo que se padece, ¿no?, en la clase obrera. Pues don Joaquín Gamboa Pascoy. Y si no es así, pues preguntemos a don Joaquín Gamboa Pascoy, que pues él come en los pinos. Sí. Y beben los pinos, y por algo hasta tropezó y cayó en el jardín de los pinos, saliendo del cumpleaños del presidente Felipe Calderón, ¿no? Y ya no digamos la maestra que está en San Diego, ¿eh? Digo, regresó tanto. Esa, esa es la cúpula, la cúpula gremial, ¿no? La cúpula obrera, ¿no? Ya no digamos nada. No, no, no. De Pemex, perdón, ya no digamos nada. No, 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 son. Otros cantares, Francisco, este, Juárez, Hernández Juárez, tampoco. Que se juegan los trabajadores, ¿no? Pero los líderes tienen que vivir bien. Pues los mineros, ahí estamos acotando. Con Napo, con Napoleón Gómez Urruti. Vamos ya a nuestro primer corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en farmacias del ahorro. Tienda Soxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Congamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todos. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de tres a cinco de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las veinticuatro horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en farmacias del ahorro, tiendas Oxxo y modelo plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de tres a cinco de la tarde. En vivo desde el Kiosco Central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las veinticuatro horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Si opinión nos interesa. Dudas, sugerencias, y comentarios, llámenos al cero uno ochocientos ocho treinta y uno treinta y nueve trece. O local sesenta y uno dos setenta y cinco treinta y seis. A las extensiones ciento seis, ciento siete, y ciento veinticuatro. Continuamos. Estamos ya de vuelta y en otro tema igual de difícil, igual de polémico. Hoy en México existen más de ocho millones de jóvenes entre los dieciocho y treinta años que ni estudian ni trabajan. Son los llamados, el fenómeno, los llamados ninis que va en aumento y con un gran riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada. Y si es que bien las condiciones económicas y sociales del país los limitan, el problema de origen radica en la sobreprotección familiar. Las causas psicológicas por las cuales este tipo de jóvenes, adolescentes tardíos, no estudian ni trabajan, es porque han sido muchachos sobreprotegidos. No importa si la protección viene de una familia integrada a una de una familia dividida, perdón. Le crean al hijo un sentimiento de incapacidad, de minusvalía, que cuando quiere ir a trabajar, siente que no puede. Cuando quiere ir a estudiar, no le dan ganas. Es un muchacho abúlico de falta de voluntad y por tanto los linis sufren de depresión permanente que tiene que ser atendida hoy en día por médicos psicoanalistas para superar su situación. Les da flojera levantarse, les da flojera hacer las cosas, sienten que no pueden generalmente y tienen un tipo de trastorno físico, dolor de cabeza, gastritis, gripas, problemas de la piel. No son de la cultura de la superación personal, no les importa ser alguien en esta vida y basta para que tengan para comer, donde dormir y algunas diversiones para que con ellos subsistan. Y aunque esta situación surge en cualquier estrato social, el problema se agrava, donde existen mayores carencias porque los ninis son susceptibles de ser cooptados precisamente por el crimen organizado. Tenemos que entender que también son personas muy dependientes, si no de los padres siempre buscan depender de alguien. Entonces, si la delincuencia en algún momento y de alguna forma le ofrece que le van a resolver sus problemas, que ya no va a tener la necesidad de nada, pues vende esa dependencia a cambio de lo que la delincuencia le ofrece. ¿Cómo ve usted este tema? Pues yo creo que doña Gloria va a coincidir conmigo en el sentido de que la familia es solamente una parte del problema, porque también la sociedad, los medios de comunicación, o sea, toda una serie de situaciones que van a influir, los profesores, la escuela, por ejemplo… Pero si es una persona omisa totalmente a todo esto, ¿cómo hacerla reaccionar? Pero es la sociedad, doña Gloria. Claro. Es la sociedad, coincido con Jorge Enrique, ¿no? El juez, no, yo también, pero digo el cuestionamiento directo es qué hacer para quitar esa cualidad de omiso, de omisión que tiene un INI, porque realmente no le importa nada, ya que ahora hemos estado usando palabras que le dan un cierto, dijimos que para el programa, pues yo me acordaré de Gervasio Grajales y diremos que son personas valemadristas, así se les se les tiene que llamar, pero a los padres, que son principalmente… Pero los hemos ido construyendo entre todos, ¿no? Claro, claro que sí. Es el diseño de… Por ejemplo, el padre que ha sufrido mucho para tener lo que tiene… No quiere que el hijo… No quiere que el hijo haga absolutamente ningún esfuerzo, porque no quiere que pase por la pobreza, la miseria, las necesidades por las que él pasó, y entonces deja que el niño no tenga ningún valor, no le dé valor a lo que le dan… Lo que mencionabas tú en alguna ocasión, Jorge, que en un fin de semana el padre de familia permite que el niño esté frente al cajón, en la tele, o jugando con los amigos, vente a comer, la comida servida y todo, o viendo el fútbol, y no hay ese deseo de los padres de querer generar o provocar que el joven, el niño, se entusiasme involucrándose en las propias tareas familiares, ni siquiera para servir la mesa, mucho menos como para que se diga, oye, ve a lavar el carro, ¿no? No, no, para nada, pero toda la sociedad colabora, fíjese, doña Gloria, toda, toda. El profesor, cuando le llega un nini, lo que trata, pero inmediatamente es de que se desespera y se vaya, ¿no? No le genera interés por el estudio. Ya no están… O lo deja a un lado también. Ya no están aquellas, ¿se acuerda usted que habían talleres en Tuxla de mecánica, de herrería, de carpinería. De artes y oficios, ¿no? Que todo mundo enviaba al hijo, era un parte de la formación muy a lo, a lo russoniano, ¿no? Que con su Emilio hay que enseñarle un oficio al muchacho, ¿no? Entonces lo mandaban al taller con el maestro mecánico. Ahora, si usted manda a un hijo de aprendiz, llega a la Secretaría del Trabajo y le dice que no puede tener aprendices menores de edad y sanciona al taller y sanciona al maestro mecánico, ¿no? Entonces todo eso ha relegado a los muchachos, a los medios de comunicación, a los famosos, del famoso desarrollo tecnológico y todos están metidos ahora en las computadoras, cuando bien les va, pero otros simplemente están en la total, pues en un sueño permanente, ¿no? Y además hay una serie de manifestaciones de estos ninis, Gerardo. Por ejemplo, hay unos que se llaman los emos. En la medida en que tú como padre o madre de familia ejerzas algún mecanismo de violencia sobre ellos, de esa manera está satisfaciendo su deseo de ser castigados. O sea, el emo siente placer cuando tú lo regañas y le das de cuartazos, si lo insultas. ¿No? Porque el final del emo es, del emo es el suicidio, que es el sacrificio más grande, el placer más grande en este planeta. Y todos los profesores no están preparados para enfrentar esas realidades. Pero desafortunadamente es una tendencia nueva con la que nos estamos encontrando. Ni tan nueva, ya tiene sus años, ¿eh? Ya tiene como tres, cuatro años. No, refiero a que es una cuestión del siglo XXI. Sí, totalmente de acuerdo. Es una cuestión del siglo XXI. En el siglo XX no estaba este fenómeno como tal. Y, o si existía, no se desarrollaba o no salía la luz pública como tal. Y sí, en cambio, pues ahora resulta que por consecuencia de no caer en esto que tú mencionas, en este otro fenómeno adicional dentro de nuestro esquema social, es que pues también ya se invoca y se sugiere a los padres de familia que no se les debe levantar la voz, que no se les debe de reprimir a los hijos, porque también es algo que psicológicamente les aturde y les perjudica, ¿no? Ha cambiado el modelo. Ha cambiado el modelo. Modelo familiar, el modelo de educación. Antes decían los médicos, una nalgada a tiempo es de verdad mucho mejor que un suicidio, a tiempo. Sí, claro. No, pues los psicólogos dicen que no, pues hoy recomiendan. No, 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 que no es a través de la violencia. No, claro que sí, una nalgada a tiempo y un cinturonazo, yo creo que está muy bien. A mí me los dieron bastante y creo que… Yo creo que a la generación del siglo XX todavía nos tocó, ¿no? Sí. Pero pues del siglo XXI, ¿qué podemos esperar, no? No, pues… Entonces, un fenómeno como este de los ninis… Pero, pero además déjame decirte que los ninis, yo no estoy muy de acuerdo en que ni trabajan ni estudian, ¿eh? Yo al contrario, sostengo que no trabajan de manera convencional, porque lo que hacen es dedicarse a actividades, pues de fácil ganancia, fácil utilidad y sí estudian, estudian en las calles, son expertos en mercadeo, ¿eh? Son expertos psicólogos para colocar el sobrecito de cocaína o para colocar el sobrecito de marihuana en los chicos de 12, 13 años que están pasando por la crisis de la adolescencia, de la pubertad a la adolescencia y generan un mercado de adicción hacia el futuro. Hace unos días me desayunaba con un conocido empresario de la ciudad y me manifestaba una gran preocupación, precisamente, dice que está incrementándose el número de adictos y ese, con ese… y además, pero además los ninis tienen una filosofía, la filosofía de los ninis es el hoy, el hoy, el vivir hoy, hoy ganar mucho, disfrutar de esa ganancia, trabajar poco y vivir hoy, hoy. Mañana pueden amanecer muertos, mañana pueden amanecer en la cárcel, entonces hoy. Tienen una filosofía, tienen una educación en la calle, pues no la educación convencional, tienen un trabajo, tampoco un trabajo convencional ni tampoco legal, pero bueno, tiene que ser un fenómeno entendido con muchos factores que están influyendo, no solamente la familia. La familia tiene una parte de la responsabilidad, pero la sociedad tiene la mayor carga. Qué desafortunado, ¿no?, que hasta este nivel estemos llegando como sociedad ya. Pero bueno, pues pasando a otro tema, del cual también abordamos en un principio, pues comentarle que el caso de la reunión que preside el grupo parlamentario del PRI, como mencionamos en un principio, el coordinador de los senadores de la Revolución Institucional, Emilio Gamboa Patrón, señaló que una de las reformas que sacarán rápidamente al país de las circunstancias en las que nos encontramos precisamente será la que tenga que ver contra la corrupción. Dijo que es un clamor que escuchó el propio Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial y explicó que una vez que esto quede resuelto, se presentará una iniciativa para dar mayor fuerza al IFAI, para crear una institución ciudadana que supervise el gasto público del gobierno federal, tanto como de los estados. La bancada del PRI en el Senado continúa sus trabajos rumbo a la definición de la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones en el que arrancará la 62 legislatura y que entrará en funciones el próximo primero de septiembre. En esta jornada también está participando Luis Videgaray, que es el coordinador general de políticas públicas del equipo de transición del propio Enrique Peña Nieto. Refrendamos lo que ayer decíamos en torno a este tema. Hechos señores legisladores, bien dicho por ti Jorge Enrique, mientras no haya un cambio de actitud y una señal clara más allá del discurso en el sentido de decir que bueno, identificamos que la corrupción es un mal ya que padece nuestro país y que se lo ha reprochado mucho a nuestro candidato presidencial y a los propios legisladores de sus campañas, sí, ¿qué van a hacer? Concretamente en términos de buena voluntad y disposición, lo primero que debería de generarse es una austeridad dentro de la propia función pública. Decía muy bien Eduardo Bojorquez, la vez pasada que estuvo aquí en el programa decía, es un problema de las instituciones, un problema de eficientar las instituciones, de nada va a servir que desaparezca la Auditoría General de la Federación, que desaparezca la Secretaría de la Función Pública, que desaparezcan las Contralorías Sociales, que desaparezca el IFAI y que pongamos otros órganos contra la corrupción con otros nombres. Si la gente, no solamente el titular sino toda la estructura que va a formar parte de esos órganos, sigue pensando igual con el pensamiento tradicional, entonces la corrupción va a seguir galopando. Hace unos días escuchaba la COFETEL, declaraba el IFAI, la COFETEL tiene a todos sus funcionarios certificados, son los funcionarios, los 250 funcionarios de la COFETEL, son los que más están capacitados para el conocimiento de la legislación en materia de acceso a la información. ¿Y qué? Si no transparentan sus procesos, la COFETEL es la que en este momento está en crisis, porque está precisamente en litigio todo lo que se refiere al uso, a la explotación, al aprovechamiento del espectro radioeléctrico, ahí donde está el dinero de las telecomunicaciones. Entonces, ¿de qué sirve que el funcionario tenga un doctorado en acceso a la información si sus procedimientos no están transparentados? Lo estamos viendo con el litigio que hay entre MBS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso se debe a que hay mucha opacidad, hay mucha opacidad en los procedimientos y hay muchos intereses. Hay abogados que recomiendan que la COFETEL, por ejemplo, tenga autonomía, que no sea un órgano de operadores. Vuelvo otra vez a retomar el asunto, de nada va a servir que todos califiquen con 100, con el conocimiento de la legislación en materia de acceso a la información, de transparencia y rendición de cuentas, y en la práctica realizan procedimientos con gran opacidad. No va a pasar nada. Crear nuevos órganos contra corrupción no es la solución. Si esta es la prioridad del PRI, estamos por el rumbo equivocado. Y no nos quedamos más que en el intento, en el puro discurso. Desafortunadamente. Vamos ya a nuestro segundo corte publicitario. Regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a diario. La escena global de la información. Regresamos en unos instantes. En esta temporada de lluvias y cipiones tropicales, identifiquen su comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en farmacias del ahorro, tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todos. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de tres a cinco de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de chiapas punto com. En el diario de chiapas punto com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las veinticuatro horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica tu comunidad. Zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Kioscopio Radio, arte y cultura para las redes sociales. Con Gamey García Varela, una voz cosmopolita en el medio de todos. Kioscopio Radio, los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde, en vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas, en vivo, en el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio, Kioscopio Radio, escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com, tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las veinticuatro horas. Transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y OXO. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en farmacias del ahorro, tiendas OXO y modelo plus. Diario de Chiapas. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios llámenos al 01800 831 39 13 o local 61 275 36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Estamos ya de vuelta y entrando a los temas locales. Le comparto que la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de desastre natural en Chiapas y tres de emergencia en Guerrero, Tabasco y Veracruz debido a las lluvias que se registraron del 8 al 10 de agosto de los días del mes pasado en estas entidades. Los documentos publicados este martes en el Diario Oficial de la Federación explican que se declaró zona de desastre natural a los municipios de Ocotepec, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal de las Casas, por la ocurrencia de esta lluvia severa y atípica el pasado 8 de agosto. Además, se declara en emergencia a los municipios de Copala, Igualapa, Ometepec, Petatlán y Tecpan de Galeana en Guerrero por la lluvia severa del 10 de agosto del 2012, en tanto que en Tabasco se declara en emergencia a los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, por lo ocurrencia también de lluvia severa que se registró el 9 de agosto pasado, y precisó que se declara también en emergencia 31 municipios del estado de Veracruz, esto por las lluvias entre 9 y el 10 de agosto del presente mes. Agregó que la declaración de desastre natural, así como las tres declaratorias de emergencia, se piden para efectos de poder acceder a los recursos del acceder, perdón, a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las reglas generales. Pues bueno, yo creo que en Chiapas, pues se quedaron cortos porque en términos de afectaciones, inclusive nuestras páginas del diario Chiapas sirvieron para ilustrar algunas imágenes de lo sucedido en la zona frailesca, concretamente en municipio de Villaflores y que desafortunadamente pues no es tomado en cuenta, ¿no? Bueno, hoy en la mañana habían pronosticado que habrían fuertes vientos en la zona de Chiapas, varios estados, pero desde luego entraba Chiapas también y no hemos tenido pues ni aire, ni un poquito de aire porque estamos en un calor estático ahí, ni lluvias torrenciales como las anunciaron hoy por la mañana, bueno, probablemente por la tarde. Ojalá y no sucedan, además doña Gloria porque si esto llega a suceder ya nos damos cuenta que en términos del criterio que establece la Secretaría de Gobernación para generar este como declaratoria de desastre a los municipios, pues tiene que ser muy catastrófico para que desafortunadamente puedan ayudar. Esto está como la vieja historia del Ministerio Público, cuando llega a quejarse una mujer a decirles, oiga, es que mi marido me quiere pegar, señora, pero no le ha pegado, venga, cuando ya le haya pegado un poquito así con el desastre, ¿no? Hasta que desaparezca la comunidad, entonces va a haber una declaración de desastre, que es lamentable. Mientras, si es una afectación así simple, pues mejor no. Claro. Pues bueno, pasando ya a la información local en la nota que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del diario de Chiapas, iniciamos el día de hoy con el reporte de Guadalupe Citala. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encamina ya la audiencia de Chiapas a diario para informarles que el Instituto Tecnológico de Cusca Gutiérrez ha logrado la acreditación de dos programas académicos, como es el de ingeniería industrial y el de ingeniería eléctrica. Esta acreditación es un reconocimiento formal que hace el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, del programa, de los programas académicos de este tecnológico, como resultado de la satisfacción de un conjunto de estándares y para nuestros mínimos de buena calidad, previamente establecidos. De tal manera que esto coadyuva a un eficiente proceso de enseñanza, aprendizaje, y la formación de profesionales de buena calidad. Para Chiapas a diario, Guadalupe Citala. Gracias, Lupita, por tu reporte en esta tarde. Vamos ahora con la información que también nos comparte el día de hoy nuestra compañía reportera Perla Cibaja. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo como siempre con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que de acuerdo a la delegada del Infonavida en Chiapas, Yomara González Ábalos, se trabaja de la mano con la CONAVI y en este año todo crédito que requiere subsidio debe cubrir con requisitos mínimos de ecotecnología y de sustentabilidad, existiendo incentivos especiales para por parte del instituto y por parte de la CONAVI para vivienda vertical y sustentable. Refirió que dicha dependencia al corte del primer semestre de este año, colocó en Chiapas setecientos ochenta y ocho créditos a viviendas con criterios de sustentabilidad, estimando que al cierre de este ejercicio, al menos el cincuenta por ciento de su colocación total meta, que es de seis mil ciento ochenta créditos, tenga dichas características. Es mi reporte al momento para Chiapas a diario, Perlas y Baja. Gracias Perla por tu reporte en esta tarde, y pues bueno, vamos ahora con la información que nos comparte también el día de hoy nuestra compañía reportera Laura Embriz. ¿Qué tal Laura? Buena tarde. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a diario, buenas tardes a todos ahí en cabina, bueno, por tercera ocasión se realizará el Congreso Nacional de Unidades de Manejo Ambiental, UMAS, donde Veracruz será esta vez la sede, los participantes y productores de UMAS del estado de Chiapas iban a conocer a través de conferencias de prensa que Chiapas es uno de los primeros lugares en unidades de manejo ambiental, y con eso se ha logrado mitigar la cacería furtiva, aunque realmente esto se no se ha evitado al cien por ciento, especialmente porque no se tienen restricciones en el área de arte, que es una de las áreas que se tienen más presencia en Castilla Fusca. Bueno, si más fue el momento para Chiapas a diario, informó Laura Embriz. Gracias Laura por tu reporte en esta tarde, vaya que está en boga hablar de estos temas como el que mencionaba la delegada del del Infonavit sobre ecotecnología, sustentabilidad, ahorita con esto otro que nos reporta Laura Embriz sobre este encuentro nacional de manejo ambiental, pero ojalá y con todo este esfuerzo que se hace de hablar de temas que antes ni les poníamos interés, entre la sociedad me refiero, quizá en la parte de medios de comunicación hemos siempre tratado de cubrir este tipo de notas, pero al bajar este tema a nivel de la sociedad, pues es algo que era muy lejano hablar de cosas de este tipo, ojalá y todo esto verdaderamente genere un cambio de conciencia también. Bueno, en el caso de las empresas constructoras pues están en Chiapas, sobre todo en tus lauterias, en posibilidades de incluso llegar a experimentar nuevas tecnologías para mantenimiento del calor, para mantenimiento del frío, para eso, para que las viviendas soporten también la lluvia, ¿no? En el pasado comprar una casa de interés social era comprar prácticamente una regadera, porque se hacían de tan mala calidad las losas que los compradores en el primer, la primera temporada de lluvias les llevaba lo peor y además tampoco les ponían cisternas para el almacenamiento de agua, tampoco les hacían una instalación con focos ahorradores, en fin, hay una serie de tecnologías ahora que pueden ayudar no sólo a economizar sino también a preservar el ambiente. En el caso de las Sumas, yo saludo aquí con mucho afecto a Manuel Ansaldo, que es un creyente de las unidades de mantenimiento ambiental, que tiene una UMA en Berrosábal, que se dedica a la capacitación y es un lugar espléndido, no sé si ustedes lo conozcan, pueden encontrar ahí venados, pavos reales, chachalacas, o sea todos aquellos animales que están en reproducción y que ahora ya pueden comercializarse sin necesidad de ir a la selva a exterminarlos, ¿no? Saludo con mucho aprecio a estos compañeros. Pues bueno, reitero, ojalá y que la sociedad se involucre un poco más en este tipo de temas, ¿no? Pues nos debemos involucrar, yo creo que es una obligación que no quede como un tema selectivo para unos cuantos, ¿no? Desafortunadamente así se ha visto, como tú dices antes, se hablaba algo extravagante, incluso excéntrico, ¿no? Antes sí, no podría, no se podía hablar de esto, se veía tan lejano, ¿verdad? Se veía tan lejano todo y sin embargo ahora, miren, nos falta el agua, nos falta, pues desde luego, este, los bosques. Por ejemplo, ahí en el… Era tan curioso ir a San Cristóbal y usted podía ver de un lado coníferas y del otro lado veía vegetación tropical. No, y además aquí en Tuzla había un hermoso botánico, el Faustino Miranda, el maestro Miguel Ángel Palacios, que por ahí debe estar, si no escuchándonos, por lo menos debe estar por ahí pendiente de algunas cosas, llegó hasta no sólo a preservar el ambiente, sino a sembrar plantas que se estaban extinguiendo en Tuzla Gutiérrez, ahí en el botánico, llegó incluso a promover aquel famoso acuario que tan bellamente podíamos ir ahí en el Parque Madero, a ir a ver los pececitos y toda una serie de cosas y que ahora, pues el acuario, pues ya no existe, ¿no? Y era fauna, pero local. Y el botánico está también muy abandonado, yo creo que son de las cosas que nosotros no valoramos para el ambiente, que es lo que nos da el oxígeno. El doctor Faustino Miranda llegó a Chiapas en la misma época que el maestro Álvarez del Toro y de la misma forma él estuvo caminando por selvas y fue trayendo poco a poco, una a una, un tipo de vegetación y la fue sembrando en el jardín botánico y por años, pues el maestro, el doctor Faustino Miranda permaneció con este, con este parque maravilloso en el que podía uno caminar. El cual desafortunadamente las nuevas generaciones poco conocen. Yo no sé si a ustedes les tocó caminar entre los puentecitos y ver a los manatíes también que tenían, ¿se acuerdan? Así es, y un manantial que era natural, que no era agua, agua entubada, sino era manantial. Pero reitero, ojalá y las nuevas generaciones que es a quien se pretende, se lleve este mensaje. No, ya sabes que ahí sobre el manantial hay una calzada este perfectamente pavimentada. Sí, claro. Y ya el manantial ya no existe. Qué desafortunado. Vamos ya con la nota que nos trae esta tarde nuestro compañero reportero, Edén Gómez. ¿Qué tal, Edén? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los auditores Chiapas a diario, informarles que bueno, la cuestión de las inconformidades en contra de Comisión Federal de Electricidad aquí en el estado de Chiapas, pues se sigue entrando y ahora pues son los mercados que han reflejado este, pues bueno, el descontento ante la parada estatal y es que esto se debe a las altas tarifas, lo cual ha afectado de gran manera la economía del sector comercial en el centro y en distintos puntos de la ciudad capital. En ese sentido, pues bueno, los titulares y el encargado de mercados y panteones en la ciudad capital, David Aguilar señaló que bueno, mantienen un contacto permanente por parte de los dirigentes de los distintos mercados municipales y como también los que no son municipales en la ciudad capital, eso con el fin, bueno, de saber cómo está la situación por parte de este sector y con ello, pues bueno, buscar alternativas e incluso unirse a este movimiento que se está dando en el estado de Chiapas con respecto a los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, Edén, por tu reporte en esta tarde, vamos ahora con la información que también nos hace llegar nuestro compañero reportero Silvano Bautista. ¿Qué tal, Silvano? Buenas tardes. Auditorio de Chiapasalario, muy buenas tardes, allá en Camina reciban un saludo. Diversas organizaciones mazónicas de la entidad, así como el estado vecino de Tabasco, se dieron cita este martes aquí en la capital Chiapaneca para conmemorar el doscientos aniversario del natalicio del general Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, en un acto realizado frente a la presidencia municipal capitalina, mazones en voz de Hernino Moreno Gómez señalaron su total rechazo a la reforma al artículo veinticuatro constitucional por considerar que atenta en contra de las leyes de reforma y que aseguran ellos de un momento a otro en caso de darse la aprobación a este artículo, el veinticuatro constitucional, bueno, dijeron que de un momento a otro en las escuelas públicas del país, podría impartirse la clase de religión a los niños de y jóvenes del sistema del nivel de educación básica. Asimismo, se pronunciaron a favor de que la Secretaría de Educación implemente nuevamente la materia de civismo en el nivel de primaria y nivel secundario, ya que dijo urge recobrar nuevas formas de convivencia pacífica en la entidad. Cadea se mención que a este acto acudió Guadalupe Roberto Cilias, directora del Instituto de la marca del Instituto Marca del Instituto Casa Chiapas, en representación del gobernador del estado, quien en su discurso aseguró que Chiapas es una de las entidades más tranquilas y más seguras del país, y que muestra de ello, dijo, es este tipo de eventos que pueden realizarse sin problema alguno al aire público. Durante su discurso Roberto Cilias destacó el avance en la reducción a la pobreza y marginación que se ha tenido durante la administración del gobernador Juan Sabines con la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio. Para Chiapas a diario, Silvano Bautista. Gracias Silvano por tu reporte en esta tarde. Pues bueno, sin ser parte de de la logia, pues yo creo que cualquiera de lo que hablábamos hace un momento precisamente, cualquiera de quienes nos formamos dentro del plan de estudios del siglo veinte, nos podemos sentir orgullosos de haber recibido la cátedra de civismo, ¿no? Y que hoy en día, pues esto ya no está en los planes de estudio, pues es desafortunado, ¿no? Como queremos también desde la parte institucional, desde la parte oficial, involucrar a los jóvenes en todo lo que es la parte histórica, la parte de valores, si pues no hay la opción de que los planes de estudio lo permitan para impartirla, ¿no? Que desafortunado. El fomento al amor a la patria, pues, que establece el artículo tercero constitucional. Las reglas también. Claro, las reglas de conducta y esa relación con la vida social. Que desafortunado. Y sin embargo, perdón. Perdón. No, digo, y sin embargo se promueve que ahora la secretaria va a calificar con A, B, C, D. Dijo, es un cambio así importantísimo y dirá, sí promovido, no promovido. Así, pero va a ser lo mismo porque A significa 10, B 8 y 9, C 7 y el D reprobado. Es que lo que no cambia, doña Gloria, y con todo respeto, es la forma de pensar de los que están operando la educación. No tienen una cosa mayor. Y él sí promovido y no promovido, perdón, pero hace muchísimos años que se utilizó y se utilizaba también. Y de entrada, y de entrada yo cuestiono, sin ningún afán de perjudicarlo y no dudando de su capacidad, pero pues bueno, hasta en eso tiene, tiene que ir acorde a la realidad. Veamos que ahorita en la Secretaría de Educación Pública está el muy prestigiado doctor José Ángel Córdoba Villalobos, ¿no? Que como Secretario de Educación es muy buen médico. Es muy buen médico, imagínese, nada más ahí se la dejo sobre la mesa. Así nos despedimos el día de hoy, les damos las gracias por seguirnos y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañe el día de mañana en punto de las dos de la tarde. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de Chiapas a viernes, de dos a tres de la tarde, por la conducción de Gerardo Toledo Coutinho, todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Las grandes noticias están en el diario de Chiapas, Metrópolis.